La séptima luna El músculo avanzaba en la feria al bar Mientras tanto en la pensamiento la chamaba La porción que respiraba El músculo supera frágil Pobre ángel, pobres alas La sexta luna Era el alma de un desgraciado Que mal decía al haber nacido Pero sonreía Cuatro noches sin haber cenado Con las manos, con las manos Manchadas de carbón Tocaba el pecho una señora Y manchaba y reía Reyéndose al patrón La quinta de nena Daba tanto miedo Era la cabeza de una dama Que sintiendo la muerte cercana En el vial jugaba Era grande y elegante No era joven, no era bien Tal vez enferma Seguramente estaba enferma Porque he sanado Porque he sanado un poco Por la oreja La cuarta luna Era una cuerda de prisioneros Es que caminando Es que caminando Seguiaba un aire de un tren viejo Tenía los pies desangrentados Y las manos, y las manos Y los manos y sus guantes Ven, por no llamarme El chile está serem Y no hay bastantes prisioneros La tercera luna Salieron todos a mirarla Era, era así de grande Que más de uno pensó En el Padre Eterno Se separaron las risas Se fugieron las luces Y comenzó el infierno La gente y yo hace casa Porque por una noche Regresa el infierno En el Padre Eterno En la segunda luna En la segunda luna El panico seumbró entre los jetas Hubo alguno que incluso Se amputó un dedo Otros fueron a salvar Para hacer alguna operación Pero que confundió La mayor parte de ellos Con sus hijos y sus perros Corrieron a la estación La última luna La última luna Me dio solo un recién nacido Fue con ojos hondos, menos redondos Y no lloraba La última luna Con grandes alas tomó la luna Entre sus manos Entre sus manos Salió volando por la ventana En el hombre del mañana Salió volando por la ventana En el hombre del mañana Salió volando por la ventana En el hombre del mañana Salió volando por la ventana Del mañana ¡Salió volando por la ventana! ¡Salió volando por la ventana!